¡Suscríbete al canal! Si las hubiere entre este tercer retiro y los anteriores, que recuerdo que conversamos en uno de ellos. Sí. Mira, creo que quizás lamentablemente tenemos más experiencia en implementar esto. Entonces, también aprovechamos esos aprendizajes para hacerlo mejor y más fácil, sobre todo a la hora de los afiliados, los clientes, en el fondo, utilizarlo, de manera que lo pudieron hacer completamente online. Y también, por otro lado, la gente ya conocía la experiencia y sabía que funcionaba. Y eso también creo que la llevó a tener más confianza en que se podía hacer completamente online. Y hemos visto, la verdad, a pesar de lo que muestran las imágenes, pero en general hemos visto mucho menos afluencia pública en nuestras oficinas y la gente lo ha hecho básicamente de forma digital. ¿Ustedes, en particular, Provida, por lo que estuve leyendo, el diario financiero, algunas notas, recibieron ayer, el primer día, porque este es el diario de hoy, martes, un millón trescientas mil solicitudes y se adelantaron y empezaron a pagar hoy ya los retiros? ¿Pudieron hacerlo? Sí, recibimos casi un millón cuatrocientas mil solicitudes ayer y hoy pagamos un grupo de personas que eligió mantener el dinero en la cuenta 2 de la AFP y también casi sesenta mil transferencias a cuenta RUT del Banco Estado que los afiliados las tendrán disponibles de mañana a las nueve de la mañana, pero fueron enviadas hoy mismo. Así que la verdad es que el proceso estaba muy afinado. Habíamos trabajado previamente para hacerlo posible. Entonces, por ejemplo, nosotros con todos los bancos, me partí con el Banco Estado, que es muy importante para este proceso, habíamos revisado previamente las cuentas que habían utilizado la vez pasada estos mismos afiliados, de manera de saber si las habían cerrado, si estaban operativas, si seguían funcionando, y si los afiliados las elegían nuevamente, las podíamos utilizar inmediatamente para hacerles las referencias correctas. Quiere decir que ustedes estaban en jerga financiera, estaban líquidos. Ustedes se habían adelantado incluso a que se decidiera políticamente la promulgación, porque uno no sale a liquidar millones de dólares de un día para otro por los efectos que pueda tener y porque a lo mejor materialmente es imposible hacerlo además. En efecto, me refiero a los costos, a los valores que ustedes tienen que liquidar para que no caigan. ¿Ustedes de cuándo estaban líquidos para poder responder a las peticiones de sus afiliados? Lo que pasa es que hay dos preparaciones. La primera, la que te comentaba yo, era la parte más bien operativa, etcétera, quizá la venimos desarrollando hace varias semanas. Y la liquidez, en cambio, cuando ya la ley se promulga, y las autoridades del país van a entender que esto va a ser una realidad, ahí tomamos algunas medidas que nos permiten enfrentar de buena forma este primer pago que es significativo. Son 60.000 personas que lo reciben, pero que es un porcentaje relativamente menor. Nuestra FP maneja una cartera de inversiones muy grande, muy diversificada, que es una de las gracias que tiene el sistema chileno. Y eso nos permitió juntar esta cantidad para los 60.000 afiliados que están más bien en el orden de los 100 millones de dólares, que es algo abordable. Sí, 60.000 de un universo de 1.300.000 afiliados que solamente ustedes les pidieron recursos. Es decir, es una porción bastante menor la que pudieron responder el primer día. Podrán ir parcialmente haciéndolo, ¿no? Así es. Nuestra expectativa es pagar... Sí, Gregorio. Pero, ¿qué efectos ha tenido en el precio de los valores que ustedes tienen que salir a vender al mercado para poder entregarle a los afiliados? ¿Qué han tenido, han visto ustedes que el mercado los ha castigado al verlos obligados a salir a vender? Es decir, ustedes han perdido, y no es plata de ustedes, sino que es plata de los propios afiliados. ¿Han perdido valor las inversiones que ustedes tenían por este efecto? No, la verdad que, por un lado, como te decía, nosotros en una cartera bien diversificada hay un buen equipo de inversiones, pero, por otro lado, también el Banco Central impuso un programa especial para dar liquidez en estos momentos. Y sin entrar en materias confidenciales, que justamente buscan proteger la rentabilidad de nuestros afiliados, esa facilidad o ese programa del Banco Central nos permite financiar la liquidez durante un periodo de tiempo. Por supuesto, tenemos que ir liquidando la cartera en forma paulatina, pero de la misma manera funcionó para los otros dos retiros y nos permitió hacerlo sin dañar más los ahorros de nuestros afiliados, que ya se ven disminuidos por el hecho de haber retirado parte importante de su saldo. Gregorio Ruiz es que el primer y este tercer retiro tienen una característica que es sin pago de impuestos asociados al retiro, ¿no es cierto? Por si a alguno se le ha olvidado, cuando uno recibe un salario bruto, hay una parte que se destina a la previsión y ese no paga impuestos, va directo a la AFP de cada uno de los empleados de Chile, uno paga impuestos por lo que recibe. Por lo tanto, esas platas están sin pagar impuestos mientras están en la AFP. Cuando alguien las retira, bueno, paga el impuesto correspondiente, salvo en estos dos retiros. El segundo retiro sí tuvo pago de impuestos. ¿Hay diferencia en la demanda de los usuarios o de los afiliados teniendo estas distintas características? Hay algo de demanda, pero las diferencias no son tan grandes quizás como nosotros mismos habríamos pensado, dada esa diferencia que tú comentas. Hay personas que eligieron, tenían la opción en el fondo de elegir hacer el retiro 2 durante el año pasado, o este, y dada su situación personal, bueno, podrían estimar que les convenía hacerlo en alguno de los dos años y por eso aplanar de alguna forma la carga tributaria. Este tercer retiro está teniendo un comportamiento un poquito distinto, como dijo el superintendente, también a nivel de industria. A nosotros nos pasó lo mismo. En nuestro caso tenemos 200.000, 1.300.000 o 400.000 solicitudes, que es la que tuvimos nosotros una cantidad enorme, pero en el segundo retiro tuvimos 200.000 más el primer día. Y eso habla en parte de la otra gran diferencia acá, que es que hay más gente que se ha quedado sin saldo también. Claro, hay gente que se ha quedado sin saldo. Vamos a este tema de que gente se queda sin saldo. Con los dos primeros, me corrige si estoy mal en la cifra, con los dos primeros retiros, 3 millones de personas de un universo de 11 aproximadamente que había antes de los retiros, 11 millones de chilenos y chilenos tenían plata en la AFP. 3 quedaron ya sin nada o vaciaron en algún momento sus cuentas con el primero y segundo retiro. Otras 2 millones de personas van a hacer lo mismo, es decir, 5 millones de 11 para efectos prácticos, la mitad, no es la mitad, pero para efectos prácticos. La mitad de las personas con 3 retiros sucesivos de 10%, que no son del 30%, son 10, 10 del remanente, 10 del remanente. Y en muchos casos más, Matías, perdona que te interrumpa, porque como está ese mínimo que pusieron en la ley, hay personas que sacan, si no es la totalidad de su saldo, que en muchos casos también lo es, pueden sacar el 30% porque el mínimo es una parte muy importante de su ahorro. Entonces, claro, es un impacto muy grande. Con 3 retiros de 10% sucesivos, la mitad de las personas quedó sin nada. Entonces, estamos hablando de un fondo que tenía, creo que 220 mil millones de dólares, va a quedar en 170 mil millones de dólares. Es decir, la gran cantidad de recursos que manejan la AFP, que son de las personas, es a la mitad. Los otros ya tenían muy poquito. Entonces, hay un sistema que tenía un diseño que ya tenía una falencia muy grave. Bueno, yo creo que eso es una realidad y es una pena que los cambios no se hayan hecho a tiempo. Ahora, si tú ves, el sistema tenía esas falencias, tenía otras gracias. Nosotros hemos hecho un cálculo que creo que es la primera vez que lo comentamos, pero creo que es interesante. 1,3 millones de personas de nuestros afiliados, solo de nuestros afiliados de Peruvía, que retiraron durante el retiro 1 y 2, solo rentabilidad de alguna forma. O sea, la rentabilidad que tenían en sus cuentas es más que lo que retiraron entre el retiro 1 y 2. Y eso habla de la contrapartida de lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón. Hay problemas porque lo que hemos visto en el retiro está afectando principalmente a las personas de menos recursos y particularmente a las mujeres, además, que ya era un problemón para el país, para el sistema previsional y para Chile. Pero es la constatación que si la mitad, que no es con estos retiros, quedó sin nada, que tenían muy poco ahorrado, por lo tanto, iban a tener muy malas pensiones. Entonces, no había gran, por así decirlo, gran aprecio, gran cariño o gran valoración por el ahorro previsional que tenían. Sabían que igual, cuando llegaron a los 60 o 65 años, iban a tener poca plata. Entonces, preferían tenerla hoy que un poquitito en muchos años más. Mira, hay algo de eso, pero también lo que ocurre es que hay una cantidad muy importante de las personas que se quedaron sin saldo y de quienes hicieron el retiro, porque mucha gente retiró, pero los que casi retiraron todos fueron los jóvenes. Entonces, los jóvenes, por definición, tienen muy poco tiempo acumulado y tienen pocos recursos. Entonces, en el caso prohibida, a nosotros esta situación de gente que se queda con cero es menos importante porque nosotros tenemos menos jóvenes por las licitaciones que han habido entrante a la fuerza de trabajo. Entonces, hay otras FP que tienen esta situación mucho más que nosotros. A nosotros lo que nos pasa es que el impacto para el 70 o 80% de las personas que siguen teniendo sus saldos, pero que perdieron el 30% y, por lo tanto, en sus pensiones en el futuro, eso es tremendo. Pero tú tienes razón. Es malo un sistema de pensiones donde hay una cantidad importante de personas que cobra pensiones bajas. Eso es una realidad y es algo que tenemos que resolver como país. ¿Cómo se debió resolver? Gregorio, tú como experto en este tema, llegamos a este punto. Para el futuro hay que resolverlo, pero ¿cómo se pudo resolver antes? Por ejemplo, hay países de la OCDE que el Estado, bueno, aquí en Chile también, con los pilares solidarios, el Estado pone plata en las cuentas individuales de aquellas personas que tienen o lagunas o salarios muy bajos para poder ir ayudándolos en el ahorro. Si eso hubiese pasado, habría, a lo mejor, otra valoración de la ciudadanía por sus ahorros previsionales. Yo creo que es una realidad y se pudo haber hecho cosas bien pedestres y yo creo que también es una cosa que tenemos que hacer autocrítica a todos, nosotros como FP, pero también como país. Hace tiempo atrás se pasó una ley para que los independientes ahorraran. Yo entiendo que a ninguno de nosotros les gusta que lo obliguen a nada y mucho menos a ahorrar para largo plazo. Por eso en todos los países las pensiones son obligatorias. Así que entiendo que lo que estoy diciendo no es muy simpático, pero se aprobó una reforma que obligaba a los independientes a cotizar. El 2012 partía en operación, el 2015 iba a afectar al 100% y ya no se iba a poder renunciar. Bueno, estamos en el año 2021 y todavía los independientes solo un 27% en la última operación de renta está sujeto a cotización y hay creo que 8 años, 7 o 8 años más de transición hacia adelante hasta que vaya a ser por el 100%. Entonces, si nosotros como país decidimos que la gente no está obligada a ahorrar cuando son independientes, que hay mucha gente que le tocó ser independiente por distintas razones. Por supuesto, si no tiene trabajo es otra situación. Pero si es independiente y no ahorró, bueno, ahora tenemos malos ahorros y malas pensiones, tampoco nos puede sorprender mucho. Lo digo como un ejemplo de que en un sistema como este tenemos que hacer los cambios de tiempo y no nos podemos sorprender de que si ahorramos poco las pensiones sean malas. Y eso no va a ocurrir, no solo ocurriría en Chile y en cualquier país del mundo. Por último, Gregorio Ruiz Esquide, si es que fructifica este proyecto del gobierno de reincorporar el 2% a las personas que sacaron sus recursos por la vía del fisco y el empleador, un punto cada uno, que se le deposita en las cuentas individuales de las personas, las AFP, ¿ustedes cobrarán por esos recursos que el fisco y el empleador de cada persona le pongan en su cuenta individual? ¿Cobrarán por su administración? ¿Hay algún cobro asociado a eso? Para nada, en ningún caso no hay ningún cobro asociado para eso. A nosotros nos representaría algún costo desarrollar las cosas para poder hacernos cargo de esto. Pero lo haríamos con mucha convicción y porque es la única manera, algo como eso, es la única manera de tener mejores pensiones para el futuro, que creo que es lo que todos tenemos. Pero te repito, nosotros no lo cobraríamos en ningún caso. ¿No lo cobrarían? ¿Porque ustedes estiman que no es cobrable o porque la ley los obliga? Mira, por todas las anteriores, nosotros habíamos dicho públicamente como prohibido y creo que la asociación también en algún momento que si parte de la mayor cotización se destinaba a las AFP nosotros no íbamos a cobrar más por eso. La ley establece que nosotros cobramos sobre el salario que la gente aporta todos los meses. Tenemos libertad de precios, en teoría podríamos haber subido los precios, no lo hemos hecho porque pensamos que lo que estamos cobrando es lo que corresponde y no tenemos ningún plan de si el gobierno o el Congreso, digamos, el país decide ahorrar más para mejores pensiones, cobrar por eso, por el contrario. Y quizás una última cosa, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para, como te decía, creemos que no es una buena idea sacar toda esta plata de las jubilaciones porque la vamos a necesitar en algún momento, por supuesto hay mucha gente que la necesita ahora pero se necesitará más todavía en el futuro, estamos haciendo un esfuerzo para intentar terminar de pagar todo lo que se ha pedido entre ayer y hoy de aquí al martes siguiente o miércoles, por ahí. Eso es lo que estamos intentando hacer que es un esfuerzo grande pero creemos que es un aporte para la gente que lo necesita. Gregorio Ruiz Esquí, gerente general de FP Pro Vida, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti María. Buenas noches a todos. Buenas noches.